Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias más importantes de esta noche de miércoles 18 de abril. Inhabilita a la Secretaría de la Función Pública Odebrecht para participar en contrataciones públicas. Ninguna institución del gobierno federal puede tener tratos con Odebrecht. Ya es la cuarta inhabilitación. Más de mil detenidos y 10 toneladas de droga, 10 mil kilos de droga asegurados. Es el saldo de 11 semanas del programa federal llamado Escudo Titán. El 77% de la población dice que se siente inseguro en su ciudad, señala el Inegi. Impunen las dos emboscadas de ayer en Guerrero, la de Petatlán y Ciguatanejo, sobre todo la de Petatlán, donde mataron a seis policías estatales que lo remataron con el tiro de gracia. También mataron a 10 delincuentes. La Cámara de Diputados prohíbe el servicio militar a menores de 18 años. López Obrador dice que la iniciativa privada no quiere que se revisen los contratos del nuevo aeropuerto y acusa al gobierno de presionar a empresarios. Reacciona así la cancelación por parte del Consejo Empresarial de la mesa, de la mesa sobre el aeropuerto. Dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que si López Obrador no quiere escuchar, entonces no hay mesa y la canceló. El INE dice que fue legal el uso que hizo de la avioneta, pero llama a reportarlo y transparentarlo. La presidencia dice que utilizar un avión privado no es delito. El Estado Mayor ya da seguridad a Margarita Zavala y a José Antonio Mil. Hospitales e instituciones públicas de salud deberán practicar el aborto cuando la mujer haya sufrido una violación, determina la Corte. Estados Unidos pretende alcanzar un acuerdo con el TLC en las próximas tres semanas, dice la cadena ABC. Trump dice que solo volverá al acuerdo transpacífico si le ofrecen un buen trato. Después de 59 años ha terminado la era de los Castro en Cuba. Miguel Díez Canel es el nuevo presidente. El exilio en Miami dice que es una farsa. Y en este momento el dólar interbancario se vende en 18 pesos con 7 centavos y en Ventanilla se está vendiendo en 18.32. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.